Las páginas de juegos de datos son el lugar de acceso a toda la información asociada con un juego de datos publicado. Como anteriormente, podemos acceder a los juegos de datos a través de la página de inicio del portal de Gbif, que es esta que tenemos aquí abierta. En este caso lo haremos a través de la pestaña datos en la parte conjunto de datos. Y aquí vemos un listado completo de todos los juegos de datos que se publican en Gbif. Otra forma de hacerlo es clicando en el botón conjunto de datos, que está en la parte superior de la barra de búsqueda del portal. Y otra forma de hacerlo es a través del valor de juegos de datos que hay en la parte de estadísticas de esta página de inicio del portal. Además, en aquellos casos en los que buscamos un juego de datos concreto y sabemos más o menos el nombre o algunas palabras clave, pues podemos introducirlas en la barra de búsqueda. Para este tutorial utilizaremos de ejemplo un juego de datos del herbario MGC de la Universidad de Málaga. Voy a introducir como palabra clave la palabra Málaga. Y la voy a introducir sin acento porque, aunque sea de una institución española, este portal de datos al final está para todos los públicos y el idioma, digamos, principal es en inglés. Entonces, muchos de los publicadores, ya sean de España o de otros países que hablan inglesa, van a introducir los nombres de juegos de datos, instituciones y demás en inglés. ¿Vale? Entonces vamos a dejarlo Málaga sin acento. Le doy a Enter y veo los resultados que obtengo. Estos son los resultados que me genera el portal. Nosotros nos vamos a quedar con el primer juego de datos, que es el de algas. Si clicamos en él, accedemos a la página de los juegos de datos, en este caso de los juegos de datos MGC, Herbarium, of University of Málaga, Spain, MGC, Algaea, Dataset. Entonces, esta es la pinta que tiene y como veis, se parece un poco, o es bastante similar, a la página de institución. Sin embargo, el contenido y la forma en que está distribuida ese contenido es algo diferente entre una página y la otra. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar un encabezado donde aparece el tipo de juego de datos, que en este caso es de registro de presencias. Ya sabéis que está de registro de presencias, también está de checklist o listado de especies, están los eventos de muestreos y están los metadatos, como se habrán visto ya en otras lecciones. Luego aquí debería de aparecer la fecha en que fue registrado este juego de datos, que aquí hay un error que tendrán que corregir desde el portal internacional, porque en la versión española no se ve esta fecha. Si clicáis en inglés, pues lo vais a ver y para este caso la fecha de registro sería de 2009. Volvemos a la versión en español. ¿Y qué es lo siguiente que encontramos? Encontramos la institución que publica este juego de datos, en este caso University of Málaga. Y con un enlace que nos redirigirá a la página de la institución en el portal. A continuación, encontramos también el nombre de la persona o las personas que, de una manera u otra, han tenido algo que ver en la publicación de este juego de datos, con enlaces que nos dirigen a la parte donde aparece su información de contacto. ¿Y qué más vamos a ver aquí? Vamos a ver también el número de registros y las citas de este juego de datos. Como se explicó en la página de institución. También vamos a ver una serie de etiquetas, que son estas de este encabezado de aquí, desde las que explorar la información de este juego de datos de diversas formas. La primera etiqueta sería la de juego de datos y sería un resumen de la información contenida en este juego de datos. Podemos ver cuándo se modificó por última vez el juego de datos. Aquí en fecha de publicación, vemos que pone 30 de noviembre de 2018. Pues esta es la última vez que se añadirían, eliminarían o modificarían registros de este juego de datos. Luego vemos que pone última modificación de metadatos. Es la fecha en la que se modificaron por última vez estos metadatos. Y aquí ya vemos que es de julio de 2021. Además, tenemos información sobre el tipo de licencia bajo la que se encuentran publicados estos datos, este juego de datos. Cómo citar es un enlace a la cita, cómo deberíamos de citar correctamente este juego de datos. Y el DOI, que identifica este juego de datos. Además, en este apartado se incluye un mapa, como el que ya hemos visto en otras lecciones. Que tiene además exactamente las mismas funcionalidades. Y que incluye los registros georreferenciados publicados por este juego de datos. Que en este caso solo serían un 28% de todos los registros. Los que tienen coordenadas y los que estarían georreferenciados y aparecerían en este mapa. Y también tenemos información básica sobre este juego de datos. Que estos serían los metadatos de este juego de datos. Que sería una descripción del juego de datos, como podemos ver aquí. Tendríamos también la escala temporal, geográfica y taxonómica. La metodología utilizada, tanto desde la toma de datos, como la digitalización, como la publicación. Esto en este caso está bastante bien explicado y con bastante detalle. Tampoco es tan normal encontrar este tipo de información en todos los juegos de datos. Pero este que he utilizado de ejemplo es perfecto. Viene muy bien la información que incluye. Y luego tendríamos la bibliografía asociada a este juego de datos. También. La información de contacto. Y veríamos también cómo citar adecuadamente este juego de datos. Para poder luego hacer un seguimiento de qué estudios utilizan los datos de este juego de datos. Como veis y como os acabo de decir, la información de este juego de datos es muy completa. No todos incluirán unos metadatos tan extensos como estos. La siguiente etiqueta, si nos vamos para arriba un poco, sería la siguiente etiqueta. Sería la de proyecto. Esta etiqueta solo estaría activa si el juego de datos se ha producido en el marco de algún proyecto específico. Por ejemplo, en este caso, vemos aquí la financiación que pone información sobre las diferentes ayudas económicas que ha tenido, o subvenciones que ha tenido este juego de datos. Entonces, este juego de datos ha sido posible gracias a diferentes ayudas, entre ellas algunas recibidas a nivel estatal o autonómicas. Luego tendríamos la pestaña o etiqueta estadísticas, que contiene gráficas más específicas para los datos publicados que las generadas en las páginas de institución. Por ejemplo, la primera gráfica que encontramos, o valores, sería esta de aquí, de métricas de registros de presencia. Y aquí nos informa del número de registros de presencia que incluye el juego de datos. Cuántos de esos registros están incluidos en el backbone, es decir, el nombre científico de esos registros. Cuántos de ellos coinciden con lo que marca el backbone o la taxonomía de Gbif, que en este caso son el 100%. Cuántos de ellos incluyen coordenadas y pueden ser georreferenciados, como hemos visto en las secciones anteriores. Y cuántos incluyen información del año de colecta, ¿vale? De esos registros. La segunda y la tercera gráfica muestran o nos informan de la distribución taxonómica de los registros publicados por este juego de datos. Como veréis, estos gráficos son gráficos interactivos. Podemos jugar con el árbol abriendo sus ramas o clicando en el número junto al taxón para obtener un listado de sus registros. Por ejemplo, vemos Plantae y nos aparecen otros taxones dentro de Plantae o Bacteria. Y si clicamos en el número que tenemos a la derecha del taxón, por ejemplo, el cromista 1525, pues si clicamos nos mostrará los 1525 resultados de cromistas para este juego de datos. También podemos profundizar en las secciones del diagrama, que sería este otro gráfico. Y ir explorando los diferentes taxones. Se nos abre un nuevo diagrama con más información. Y bueno, tenemos otros gráficos también, que estos son más parecidos ya a los que hemos visto en otras lecciones. La siguiente sería Actividad, la siguiente pestaña con información. Esta pestaña proporciona información sobre el uso que se está haciendo del juego de datos. Aquí encontraréis información sobre todos los eventos de descarga, como podéis ver aquí, que han utilizado al menos un registro de este juego de datos. Vemos que los registros de este juego de datos se han descargado en 15341 ocasiones o eventos de descarga. De los cuales podéis obtener información en esta sección, de todos esos eventos de descarga. Así un poco por analizar que vemos en la información de ese evento de descarga. Pues en este primer evento de descarga, lo que vamos a ver es que se han descargado en total más de 200 millones de registros, de los cuales 1189 pertenecen a este juego de datos. Y luego en verde, esta parte de aquí, muestran los filtros de búsqueda usados en este evento de descarga. Por ejemplo, para este evento de descarga, el filtro que utilizaron para esta búsqueda fue que estuvieran incluidos en los países de España, Portugal, Francia, Andorra, Bélgica, Italia y Suiza, que incluyeran coordenadas y que no presentaran ningún problema geoespacial. Y ahí vieron esta cantidad de registros. Para ampliar la información sobre este evento de descarga, podemos clicar en mostrar. Además, en la parte superior de este apartado, se muestra el gráfico de citas por año, como el que vimos en el ejemplo de la página de institución. Vemos anualmente cuántos estudios han utilizado datos de nuestro juego de datos y los han citado. Y luego también en la página del juego de datos, en la página del juego de datos, también vamos a encontrar una función para descargar los registros de este juego de datos. La primera opción es la de archivos registrados anotados en Gbiz y se refiere a la descarga como tal que se hace de los registros, como se ha explicado ya en lecciones anteriores. La segunda sería el archivo fuente, el Darwin Core Archive, tal y como lo ha subido el publicador al IPT, que el IPT ya lo hemos visto, que es la herramienta de publicación de Gbiz. Y la tercera opción, hacer referencia al archivo EML que contiene los metadatos. Por último, en algunos juegos de datos como este, vais a encontrar que el publicador ha incluido un enlace a la página de inicio del juego de datos en la web de la institución. Y ya está, con esto acabaríamos las lecciones de información asociada del portal de datos de Gbiz.